Algunos residentes del sector de Cuatro Esquinas reclaman la presencia de uniformados de la policía en el CAI de su zona, pues aseguran que desde hace varios meses estas instalaciones permanecen vacías. Tenemos una problemática que el CAI no lleva funcionando más de seis meses, no hay uniformados y hace una semana asesinado un joven aquí a 300 metros. Señor alcalde, señor comandante de policía, un lote, un elefante blanco, un lote que valió 1.600 millones después de una construcción de 300 millones de pesos y no tiene funcionamiento. Pedimos a la comunidad, al alcalde y al secretario de gobierno que ponga a funcionar con Juan del Corral o con el batallón de la base aérea para que preste servicio aquí a la comunidad que tenemos más de 12.000 personas aquí en este sector. Consultamos al secretario de gobierno de Río Negro sobre la situación que se presenta en este comando de atención inmediata y esto fue lo que dijo frente al tema. Sabemos del déficit de pie de fuerza que hoy tiene la Policía Nacional en todo el territorio, pero esa infraestructura, concretamente el CAI de Cuatro Esquinas, fue entregado hace ya varios años a la policía. Son ellos quienes tienen la administración, la operatividad del CAI y venimos insistiendo para que se garantice la presencia necesaria en esta infraestructura para la seguridad. Por otro lado, el comandante de policía manifiesta que este CAI, junto con el del sector de San Antonio, no se encuentran dentro de la estructura orgánica de la institución. La estación de policía de Río Negro orgánicamente tiene un CAI asignado que es el CAI de Alto del Medio. Ese se encuentra como tal dentro de la estructura orgánica de la Policía Nacional, especialmente el Departamento de Policía de Antioquia. En ese orden de ideas, pues la policía asigna personal para ese CAI porque se encuentra dentro de la estructura interna de la institución. Ya lo que tiene que ver con los CAI que fueron construidos en su momento por la administración municipal, el de Cuatro Esquinas y el de San Antonio de Pereira, están en este momento en proceso de que sean ingresados orgánicamente a la institución y para que de esta forma, pues, se asigne personal y se pueda prestar como tal el servicio de vigilancia. En este momento, sin embargo, esporádicamente estamos colocando servicio en el CAI Cuatro Esquinas, aspiramos muy pronto ya a tratar de colocar un servicio así sea permanente con auxiliares de policía dentro del CAI Cuatro Esquinas como para, de una u otra forma, pues garantizarle seguridad a la ciudadanía. Sin embargo, en el entendido de que allí se encuentra un cuadrante y que este cuadrante presta servicio permanente las 24 horas del día en esta jurisdicción. Mientras las autoridades correspondientes definen quién debe encargarse del espacio, la comunidad continúa preocupada por la falta de utilidad de este CAI.